Muy buenas noches Carlos y muy buenas noches a todos los televidentes de Notifides. Esta noche les brindaremos la información de alguna de las películas que se estrenarán para este año 2014 y finalizaremos con la película que se estrenará este fin de semana de Lego Movie. A continuación los dejamos con la información. Y comenzamos con The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro. Para Peter Parker la vida es muy atareada entre acabar con los malos como Spider-Man y pasar tiempo con la persona que ama. Las cosas cambiarán para Peter cuando un nuevo villano, Electro, aparece y Peter descubra nuevas pistas sobre su pasado. Y continuamos con Transformers 4, la era de la extinción. La humanidad recoge los pedazos tras el desastre en la ciudad de Chicago y el mundo hace tres años atrás. Autobots y Decepticons han desaparecido de la faz de la Tierra. Sin embargo, un grupo de empresarios y poderosos tratan de aprender de las invasiones de estos robots transformables para llevar la tecnología hasta el límite. La épica batalla entre el bien y el mal, la libertad y la esclavitud están a punto de repetirse. ¡Suscríbete! 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 Continuamos con Noah, Dios cansado del corrupto y depravado comportamiento de los seres humanos a los que él mismo dio vida, advierte a Noé de un necesario e inminente diluvio universal que depure y libere a la Tierra de la acción humana. Noé tendrá que construir un arca gigante para salvar a su familia. Finalizamos con el estreno de este fin de semana, The Lego Movie. Esta original historia animada nos cuenta la historia de Emmett, una figura de Lego absolutamente normal y fiel a las normas que es identificada por error como la persona más extraordinaria y la clave para salvar el mundo. Espero haberlos dejado informados. Nos veremos hasta la próxima semana con mucha más información. Para Notify de Cine les informó Mario Mejía. Feliz fin de semana.